Conocer los detalles de esta primera edición de ARCA, el Festival de Cine Internacional en el MACA y por eso estamos conversando con Andrés Varela, su director ejecutivo. Andrés, ¿qué es ARCA? ¿Qué es este Festival de Cine? Bueno, este Festival de Cine que es tan particular porque viene a llegar en una época del año que es el inicio del verano y que viene a alojarse acá en el Museo de Arte Contemporáneo es justamente un festival que tiene que ver con arte, con cine y con audiovisual. Por eso es ARCA. Esa es la gran particularidad y el foco del festival y hemos elegido esta época del año porque entendemos que había un espacio que estaba pendiente que es este justamente donde vos podés pasearte entre hermosas esculturas y esa es la vida que recrea este parque. Entonces nosotros ahí visualizamos generar salas de cine con pantallas inflables gigantes que proponen al público una experiencia diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos en el anfiteatro nuestra sala principal que mancomuna unas 300 personas por noche y después generamos también una pequeña sala para videoarte que está en lo que llamamos nosotros el bosque de esculturas que es pegado al lago, en la parte de abajo del parque donde tenés videoarte permanente todo el tiempo con una experiencia silent que es el tema de los auriculares donde vos podés escuchar solamente el sonido de lo que vas viendo en la pantalla, digamos, ¿no? ¿Cómo es el tema de la programación? ¿Hay películas de todas partes, de todos los países? Sí. La programación tiene el foco, como te dije, en películas vinculadas al arte. Fueron curadas por Sergio Fant, que es el curador de la Berlinal, que fue el curador también de Toronto, de Roma. Así que, bueno, sí, es una gran programación. ¿Quiénes pueden venir y en qué horario es que se están proyectando las películas? Bueno, venir es para todo público, aparte eso es un poco lo que pasa, ¿no? La gente viene a ver el museo, viene también al parque y toma esto casi como un paseo de jornada, ¿no? El festival está pautado en funciones, en las 5 de la tarde y las 7 de la tarde en lo que es el Auditorio Mac acá, y después en el exterior, las pantallas que te comentaba, es a las 9 de la noche. Hay que venirse a 8 y media porque también hay todo un espacio de degustación de pizzas y bebidas, hay una cuestión del colectivo, de estar juntos y, bueno, que los espectadores puedan tener una experiencia integral, ¿no?, de lo que es el festival. Y después, por otro lado, que iniciamos ayer y que hoy, que es la clausura, también va a suceder, tenemos conferencias, conferencias que se empiezan a suceder en lo que es el bookstore del propio museo, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es una experiencia única, yo creo que en este momento, uno de los puntos altos que ofrece Punta del Este, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos.